Cuando yo utilicé el minoxidil a principios de mis 20s no existía tanta información como la que hay ahora. Por eso yo te quiero compartir mis errores, los que yo cometí para que a ti no te suceda. Y para que así estés más preparado por si estás pensando en utilizarlo. Punto número 1 es comprar el minoxidil en farmacias. De esta manera tendrás la seguridad que el minoxidil que estás utilizando ha pasado por protocolos de seguridad y que ha sido verificado. Y que no sea un producto de dudosa procedencia sin saber si ha pasado por los estándares de calidad. Lo peor que puedes hacer es llegar a comprar el minoxidil en grupos de Facebook donde les suben el precio doble o hasta triple. Pero además te arriesgas a no saber si ese producto que te dicen que es minoxidil sea realmente lo que dice y que no sea un producto adulterado. Yo la primera vez que compré el minoxidil lo compré a través de una página de Facebook porque me salió un anuncio que vendían el minoxidil y yo dije dame dos. Después que lo compré me enteré que ese producto que yo estaba utilizando podría no ser minoxidil y dañarme la piel. Tuve que tirar ese envase y entonces sí comprar otro nuevo en una farmacia. Así que solo desperdicié mi dinero y me arriesgué a que el producto que estaba utilizando dañara mi piel. Error número dos que cometí es afeitarme cada vez que me iba a aplicar el minoxidil. Este fue un error que le sufrí mucho por varios meses. Yo al igual que muchos de ustedes creía que debía de tener mi piel limpia, libre de vellos cada vez que iba a aplicar el minoxidil sobre mi piel. Para que de esta forma se pudiera absorber mucho mejor. Y la realidad es que estaba dañando demasiado mi piel porque aplicaba el minoxidil y me afeitaba a cada día. Además que me ardía demasiado porque mi piel estaba sensible e incluso en algunas ocasiones llegaba a tener ciertas cortaduras por el momento de afeitarme. Y al momento de aplicar el minoxidil me ardía en el alma. Y en alguna ocasión llegué a pensar en suspender el minoxidil por la gran irritación que le causaba mi piel. Cuando salía a la calle y me daba el sol sobre mi rostro, sobre mi piel, me ardía aún más. Horrible, se irritaba demasiado. Ahora imagínate lo dañada e irritada que debía traer mi piel para que incluso el sol me dañara todavía y me doliera todavía más. Además que siempre sentía la piel de mi rostro reseca y como si la jalaran así. Mi recomendación es que te afeites como máximo cuatro veces al mes. Esto quiere decir si tú lo quieres llevar de esta manera una vez a la semana afeitarte. Si quieres tres veces al mes no pasa nada, también lo puedes hacer. Para que de esta forma le permitas a tu piel respirar y regenerarse de todo el daño que le estás haciendo. Imagínate, la irritas al afeitarte. Y la irritas aún más al aplicarle un químico que va sobre ella. Error número tres que llegué a cometer es aplicar demasiada crema o aceite para mi barba. Después que les conté lo mucho que llegué a irritar mi piel, mi solución siempre era aplicar algún tipo de crema hidratante. Pero mi problema llegó a ser que tapaba mis poros al aplicar demasiada crema hidratante, que el minoxidil no llegaba a penetrar bien estos poros para lograr crecer mi barba. Entonces estuve desperdiciando mi dinero y mi tiempo al querer hidratar en exceso la piel de mi rostro con estas cremas. Que claro, no está mal hacerlo, pero siempre debes de aplicar una cantidad moderada de crema o del aceite para la barba para permitirle al minoxidil penetrar sobre tu piel. Si lo que vas a aplicar es una crema hidratante, lo que te recomiendo es una línea de tu dedo índice como máximo para todo tu rostro. Y si es un aceite de dos a tres gotas, solamente aplicarlo en la zona de tu barba. Te lo prometo que con esto va a ser más que suficiente. Yo sé que parece poco y más para lo reseco e irritado que vas a traer tu piel, pero es lo justo y necesario si queremos permitirle al minoxidil poder trabajar perfectamente sobre nuestra piel. Error número cuatro que llegué a cometer es no dejes tu barba demasiado larga cuando estés aplicando el minoxidil. Yo sé que todos nos morimos por ya ver nuestra barba completamente crecida y esa barba de leñador. Pero si te dejas los vellos de tu barba muy largos o muy crecidos, le vas a impedir a el minoxidil poder llegar hasta tu piel, hasta tus poros y hasta la raíz de tu folículo, donde se debe concentrar el minoxidil para lograr trabajar y funcionar haciendo crecer tu barba. Si tienes demasiada barba, le vas a impedir al minoxidil lograr trabajar sobre tu piel, llegando a la raíz de tu vello y que se pueda absorber perfectamente. Mientras estés utilizando el minoxidil, los primeros meses manténla completamente rebajada. No digo que te afeites completo, pero sí que esté rebajada. Para que de esta forma el minoxidil pueda tocar tu piel. Y pues bueno muchachón, estos son los errores que yo, yo llegué a cometer cuando estaba utilizando el minoxidil en el proceso de dejar crecer mi barba y te los quiero compartir para que así de esta forma tú no cometas estos errores y estés bien informado y bien preparado para que ahora sí tengas esa barba de leñador que siempre has querido. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y TikTok, donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a ayudar y te va a servir. Y también recuerda que si quieres cuidar perfectamente tu cabello, el shampoo El Muchachón es ese shampoo que estás esperando poder utilizarlo y no sé por qué aún no lo utilizas, porque es un shampoo que te va a ayudar a hidratar tu cabello, a darle brillo, suavidad. Además que lo va a ayudar a fortalecerlo para que no se te caiga tanto cabello. Así que consíguelo ahora en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no sé qué haces viendo este video si no estás suscrito, porque de seguro te interesan todos estos temas aquí en este canal. Te hablo de todo esto que tú debes de saber, cuidado de la barba, cuidado de la piel, cuidado del cabello, todo, todo lo que debes de saber. Así que suscríbete en este momento. Es completamente gratis. Pica el botón rojo que dice suscribirse. Y dale like a este video si te ayudó la información, para que así sepas cuáles son esos errores que debes de evitar si estás utilizando el minoxidil. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.